Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo video Team Luzu, hoy estamos de vuelta en Fortnite Acaba de salir la skin de arrumacos, así que os propongo un reto Si hoy conseguimos una win con la nueva skin, y todo rima Utilizáis el código Luzu en la tienda de Fortnite para conseguirla Vais a apoyar un creador ahí abajo, escribís el código Luzu, aceptar Y de esa forma, habremos conseguido el reto Pero esto no está completo, tengo que conseguir una win primero Así que, let's go, arrumacitos, con ese ojito, mírame que yo te digo, vamos a ganar Vamos allá, ¿dónde nos lanzamos? Uh, creo que hubiera peñascos pedregosos No he ido mucho por ahí, la verdad A ver qué tal se nos da esta primera partida con el osito La única pega es que voy a estar muy en el extremo del mapa Pero tenemos acumulaciones... airadas, ¿era? La fábrica nuclear, para poder rotar con los túneles de aire si nos hace falta Bueno, yo creo que no vamos a tener problema Si no, por el río No hay ninguna barca No hay ninguna madrita de barca Uh, viene alguien Oigo... Sí Oigo a alguien Está ahí el otro Uh, afuera Y el otro está ahí Uh, asómate ¡Asómate un poco más! ¿O hay otro? ¿Qué hacía este, tío? Cuidado ¿Ese sigue ahí o no? Creo que no Un segundo ¿Cómo estamos de zona? Ok Me tengo que ir de aquí Pero no tengo escudo todavía ni nada Vamos Ok Voy a cambiar eso Y venga Adelante Adelante Porque Queda un tío por aquí Pero no sé dónde está ahora mismo Uh, ahí está Cuidado, eh ¡Chocado! Vale ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me va a llevar la táctica A partir de ahora, ¿vale? Uh, uh Vamos Adelante Hemos empezado muy bien Con el osito Oh, shit No sé si voy a llegar, eh No sé si voy a llegar A la siguiente zona Pero tenemos dos kits De primeros auxilios Así que no pasa nada O sea, siempre vamos a poder Recuperar la vida Y a ver si nos podemos encontrar Además Un poquito De escudo por ahí El motivo por el que he cambiado La táctica Es porque últimamente Me está gustando mucho Eh, la velocidad de disparo Sobre todo La corredera es la corredera Pero en esta temporada No está tan bien Honestamente Así que me está gustando Llevar la táctica La verdad A no ser que me encuentre Una corredera Eh, morada Una épica Creo que voy a seguir con esta A ver Luego por aquí No Nada que merezca la pena Uh Uf Cuidado Madre mía Que tiraco nos acabamos de marcar Hermano Wow Otro que ha caído al hoyo Uh Estamos muy cerquita Además Así no me va a quitar tanto Honestamente Oh Cuidado ¿Dónde va? ¿A dónde vas? Tocado Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo Me ha costado un poco carete Pero lo tenemos Ok Vámonos Me ha costado carete Digo porque me ha quitado 20 de escudo En realidad somos un poco exagerados No me ha costado nada caro He fallado un par de escopetazos por ahí Pero ha salido muy bien Que vamos a decir Tenemos otro más La pena es no haber hecho el headshot Cuando lo tenía que hacer Esa es la pena Veamos, veamos Ahí ha habido peleita No sé si quedará nadie todavía Pero bueno O sea Las zonas Me han quedado todo el rato Súper lejos, eh Hay veces que tienes suerte con esto Y otras veces que Nothing Uh Hay alguien por ahí Cuidado Aquí hay un tío Aquí hay un tío Aquí hay un tío Ahí está Oh shit Oh shit Ah, un segundo Vamos a pillar Que el material me va a venir muy bien En un rato Let's go Let's go Vamos a llevar eso No sé si quizá deberíamos buscar un lugar En el que Asentar campamento ¿Sabes? Y ala Oh hay un tío Madre mía ¿Pero cómo estamos hoy? Tenía alguna cosa que me podría interesar, eh Pero la voy a dejar A ver cómo se cierra la siguiente zona El sniper que tenía Azul No me hubiera importado nada Llevármelo Honestamente Vamos por aquí Siempre os lo digo, eh No importa que esto termine en victoria o no La partida me está encantando Hemos encontrado un montón de gente Con la que Utilizar el sniper Nos han salido bastante bien los disparos O sea, el caso al final es divertirse Da igual Sí, ganar es como el colofón, ¿no? La guinda del pastel Pero Si no ganas tampoco pasa nada, tío Esta partida está siendo Divertidísima Y ahora nos toca jugar un poco Con la estrategia Para ver si, como os digo Podemos hacer que esto ya Termine Estaba mirando a ver si puedo tirar abajo Esa construcción Pero no estoy del todo seguro Así que no me la voy a jugar Voy a hacer otra cosa Vale Me voy a traer el escudo, ¿vale? Es una parida, pero Me lo voy a traer por si acaso Lo voy a dejar en zona también Imagínate que nos pegan un snipe Así, tontorrón En un momento O lo que sea Pues De esta manera Tenemos para recuperar todo Y total Estamos al lado O sea, no cuesta nada Veamos Veamos Don't understand Don't understand Nos queda solo uno Y yo diría ¡Oh, está aquí! Cuidado 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 Este puede ser complicado Cuidado Está parado ¿Por qué estás parado? Ven, ven, ven ¡Asómate! ¡Asómate! ¿Qué estás haciendo? Vale Vale Cuidado Vamos a tomarnoslo con calma Está bajando Está bajando Cuidado 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 A ver, está encima nuestro ahora Tranquilidad, ¿eh? ¡Uh! Vale He tocado otra vez ¡Uh! Vale, vale, vale Tranquilidad ¡Vamos! ¡No! ¡Justo a tiempo! ¡Madre mía! ¡Nada me puede hacer daño! ¡Let's go! Código luz de la tienda Apoyad el vídeo con un me gusta En los meses hay divertido Y nos vemos en el próximo vídeo Esa trampa me ha hecho cagarme encima A espartirse ¡Bitches!